El equipo de hoy ya previo en forma rápidamente cuando Apintas ya está en la cancha van a la formación del equipo local Apintas con Horacio Pelé Villamil El equipo de hoy ya está el equipo negro Para transmitir TNI de ahí a Lucas U Me está exigiendo mucho el doctor a su voz Así que bueno, Estudio Contable Benítez Es un asesoramiento para monotributistas, sociedades Están jugando, están jugando a Pinta y Central Goya, Central Goya a Pinta La primera final del torneo provincial de Fútbol La pelota la tiene Costa Agusta, buscaba para Villamil Están jugando a Villamil, lo que no me gusta a mí Están haciendo desde la real Esperaba Matías Ramírez, metido en el sector izquierdo ahora Busca el zapatazo, se arriba, va para el Chukirón Y se mete a la arena, le tocaba a Manchukirón Y el número 10, Zambulliga en el área Es penal, favorece a Pinta Esta vez Felipe No quiero saber más nada Cobró un penal a favor de a Pinta Desde los 12, paso a Pinta La posibilidad de abrir el marcador En 15 de juego Grande Felipe Lamentable Lo dije en Curuzú cuando nos empató el partido Hoy inventó un penal a favor de a Pinta Sin necesidad Ni mancha no hubo El partido libre de a Pena a favor de a Pinta Le va a pegar Mario Carras, le escala a la pelota Va a pegar la carrera, le va a pegar Marito, le pegó ¡Gol! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Vamos! Carlos Lezcano de penal, Albert Marcador a los 16 de juego de este primer tiempo, empieza a ganar el primer chico a pinta, gana 1 a 0 de penal, Mario Carlos Lezcano lo hizo, pinta 1 central, gol a 0. Un partido libre que favorece el equipo de central, buena chance para el equipo de llaga, peligroso esto, van a entrar a la pelota, la pelota que va a la pelota. ¡No! ¡Gol! ¡No es el para! ¡Gol! ¡No es el para! de aquello, le pegó una roca al palo izquierdo, nada que hacer sorprendido el fin de abrir en 23, empata central, cuando mejor estaba jugando a fin. Y hay gol de central, 32 minutos de juego, como dice el número 8, ya una con un poquito por derecha, va a pintar Ricardo, desde el primer tiempo pasa a ganar el equipo de Lucio Sánchez, 2 por 1. Y la derecha es el renglón de Aquiles. Está pintando por derecha Sosa Solito, va a ir para Sosa Solito. Esta Sosa, atención, le va a pegar, le pegó. ¡Gol! 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 Es el renglón de Luis Sosa, el renglón de la 9 de la 10, cuando se hizo el renglón de la energía y con los ciertos tres, que no tiene el taxe de la guerra, que no tiene 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 la guerra. ¡Gol! 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 La pinchó, literalmente, al estilo Roja como aquel, aprovechando, que mañana se cuidó el superclásico, aquel lón de Ricardo Roja. Sosa hizo exactamente lo mismo. Villamil fue a buscarla antes. ¡Gol! 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 El segundo día con 12 minutos, los segundos 45 minutos a Pinta y se entregó, ella se entregó y le apita. Desde el fondo sale con Tizano. Pese a sus 37 años, sigue siendo... La pelota la tiene Sosa, atención, a Vini y todo por allí para... ¡Gol! Lo hizo Bucca, Central gana 4 a 1, y a pista no le sale porque no tiene sudarte. Central tiene demasiadas, le sale todas. Ahora, el pase no vino por la izquierda, vino por la derecha. Cada vez que Central llega al arco de a pista, va a la ocupación. Ahora, 4 para Central y 1 para pista. Todas las posibilidades que tiene, es una que si esto fue la base de la pista, la que nos da con nosotros, en la transición en general, 100% es el que ya no es el que está en la pista de Central. Muchas posibilidades para pista, por la venta, para el futuro de la zona. La pelota la tiene, desde la derecha, tiene una cosa que se va a dar, en la contra, digamos, en la de la goya. Más allá de la mente, que es muy difícil, pero otro buen punto, pero de la forma tiene materia prima como para la zona. ¡Atención al cabezas, gol! ¡Gol! ¡Villalba! ¡Gol! 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 ¡Gol de a pinta! De cabeza, de cabeza Villalba puso el suelo para pinta. Ahora gana Central, Goya, a pinta, 4 a 2. ¡Gol! Marío Villalba no hizo, 44 en el juego de este segundo tiempo. ¡Adeliero! Le queda a la central, la pilota le queda, otra vez para Pumpe y Vallejo, va Vallejo, le pegó, mordido. Recupera otra vez Central, se viene a la contra, vaga una por izquierda, pinta a esa final, la goza central de la visitante, 4 a 2. ¡La pinta! ¡Suscríbete al canal!